¿Dónde es que es? ¿Dónde es que es? Ah, vale. ¡Tírate acá! Vamos, vamos, que hace años no se juega esto. El parkourcito. No sé, pero intentémoslo. Que a mí me... ¡Ay! ¡No! ¡Ya caí! ¡Ya caí! ¿Ya? ¿Malas veces? He tenido mala suerte ahí. Yo soy malo en primer hack. ¡Pff! ¡Bravo! ¡No! ¡Caí, caí, caí yo también! ¡No! ¡Caí a la última! ¡No! ¡Soy tonto! ¡Vaya fails! ¡Cometo! ¡Caracto! ¡Eres bueno, eh! ¡Uy! ¡Ahí se me complicó, eh! ¡Ahí se me complicó! ¡Uy! ¡En la tercera área! ¡Casi me voy para la cuarta, pero a la regla! ¡De una manera! ¡Estoy en la última! ¡Estoy en la última! ¡Ay! ¡Mirad, cabrón, este! ¡Ay, sí! ¡Muy bueno, weón! ¡No! ¡Me morí! ¡Me cago mal! ¡Oh, my God! ¡No! ¡No! ¡Morí! ¡Cuántos quedaban, no! ¡Quedaban listo! Estaba en la última capa ya y era complicado ¡Pipe Simp! ¡Un youtuber! ¡Uh! ¡Pipe Simp! ¡Estamos aquí con el youtuber Pipe! ¡No! ¡Ya! ¡Ya me caí! ¡Es que soy malísimo! ¡Maldita sea! ¡Esto es una mala suerte! ¡No! ¡No! ¡Ya caí! ¡Ya caí! ¡No se me da bien! ¡Ay, Galaxias! ¡Ve algo! ¡No! 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 ¡No me solto! ¡No! ¡Qué pasa! ¡No! ¡He muerto! Esta es la última ¡No! ¡Ay! ¡Casi muero! Nacho, casi me matas, eres un cabrón ¡Mira el bot! ¡Uy! Nacho, la ganas Quedan dos personas ¡No! ¡Cagaste, me reí! ¡Debo creer ni tuyo! ¡Debo creer ni tuyo! ¡Gigi! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Primera! ¡Primera! ¡Ay, me demoré mucho! ¡Y caí! ¡No, caí dos capas! ¡Caí dos capas! ¡Qué mala suerte! ¡Gigi! 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 Kripp también cayó. Me quiero morir. No, me tiró. Se me cruzó enfrente y me tiró un man. Kripp, ¿ha muerto Juan? ¿Estás? Juan, dale, Juan. Juan, tu victoria. GG, GG. Muy bien. Kripp es un presumido volando. Sí, como el Santi. No, ¿no entró Kripp? No, si entró. No, si entró. Si entró, si entró. Ah, no, por ganar. Solo falta él por ganar. Ah, vale, sí, solo faltas tú. Ah, yo me caí ya. Increíble. Se vienen, si me cruzan. Ay. No. No. Mira el bobo este. Ay, estoy en la última capa. No puede ser. Ay, me caí. Ay, me caí. No, me caí, 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 me caí. Sí, el stream va con delay. No, bueno, solo son dos capas que hay muchas. Ay, no, me caí ya la última. Solo dos capas y más. Qué malo sueldo. Qué malo sueldo. Mira el bobo. Ahí está. Qué malo sueldo. Qué malo sueldo. No, no, para nada. Qué malo sueldo. Qué malo sueldo. Y va bien. Todavía hay gente en niveles superiores, ¿verdad? ¡No! ¡Ahí me caí! ¡Crip! ¡La victoria es tuya! ¡Crip! ¡Crip la victoria! ¡Crip la victoria! ¡Crip la victoria! ¡Bien!